Con los voices yo lleno y el cuello me empieza por los diamantes Por el cielo vuelo, soy flyin' mi den Que nadie me diga, vos no lo intentaste Si tengo mi estilo de cabeza a pie Cuando decidí que yo iba a ser cantante Ya sabía que difícil es Llegaron a sonar, era un alto parlante Y tanto entonces nos paró de subir Si para esto viví, son noches sin dormir Para lograr fluir, las bases destruir Me llegué a confundir, pero sobreviví En 18 cumplí, pero yo no cumplí El sueño desconecto, tranquilo vivir Las cosas son así Pero perseveré y estoy cerca a salir A la cena con solo escribí lo que siento Tal vez ya llegó mi momento Pero no lo voy a apurar Aunque yo lo presiento, sino un reglamento Y hasta sin aliento, ya todos sabemos Que la plata mata el talento Y por eso algunos llegan sin ningún argumento Sabes que no miento Y mi pensamiento no es de hadas lamento Si ofendo con mis palabras, pero es lo que siento Y por cierto, ya sé cómo son las cosas Si querés te comento La mitad de los que están pegando No se creen más Y la otra mitad si no fuera Por la plata no se peca ni conmigo Y no me quedo callao' Mi mujer a mi lado Es tan envidioso y yo estoy coronao' Pero no pierdo cuidado' Y a los giles dejamos tumbao' Y cuando eso pasó el ambiente quedo calmao' Tenemos municiones Y armamento pesao' Para el que quiera meterse con nosotros Sabe que no nos va a durar ni un round Y si poco lo sofoco con estilo loco loco Porque no pueden hacer los cagos yo sin estar loco Cuando me tiro una story y se piensa que más loco Me estoy cagando de arliza con sus argumentos Pocos que no fueron a la escuela, eso no tiene sentido Esto a veces pasa sin escucho tu propio latido Cuando sueltan los gemidos de nenito consentido Me di cuenta las verdades que están demasiado creídos Porque ya no me la escribo ni siquiera un chiflido Que se escucha en el barrio como el sombrío sonido Un sistema dividido pero que con un cumplido Se puede volver a unir como los Estados Unidos Y si ya no me decido pero no estoy destruido Soy capaz de pegarme, he estado hasta yo dormido Para competir conmigo y tu combo incluido Ha bajado el río pa' que está completamente dormido Y no me quedo callao' Mi mujer a mi lado Es tan envidioso y yo estoy coronao' Pero no pierdo cuidado Acándizarnos paramos y estamos levados Somos los dos del condado Ellos siguen la carrera y estoy en la meta Esperando sentao' Porque en la mierda yo me he apartao' Me he apartao' Y a los giles dejamos tumbao' Y cuando esos pasos El ambiente quedo cagado' Tenemos municiones Y a los giles dejamos tumbao' Y a los giles dejamos tumbao' Y a los giles dejamos tumbao'